De rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Puedo acercar que yo me activo Y me caloqué que tú quieres conmigo Si te veo bien agresivo Pero te advierto que te he dejado Ahora solo en la casa No es la primera vez que esto me pasa Si tú lo he visto muchas veces Podrán que disimule a los C, C, C Se te nota que eres de mi ruta Cuidado que si te brotas No lo quieres parar Ay, 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 ay Si tú le notas ¿Qué te has pasado de chotas? ¿Qué es lo que te equivocas? ¿Qué es lo que te equivocas? Ay, 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 ay Lo que chico es mal de camo Pero esta noche yo no hago lonely Ando conmigo en cada c***o, vi De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vacío morico Mándame el pindete corazón Que yo lo busco Se te nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Mándanos que su palaga sacude Que esa pelota Yo que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailan Otra loca Si yo sé que te supoza Mi manera es memorial Ay, ay, ay Ay, ay, ay No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que vulgar Te me puedes pegar Pero te desmiento Que deje el corazón en la casa No es la primera vez que me pasa Si tú lo has visto muchas veces Como te dicen que ya lo sé Sé, 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 sé Tengo pa' que eres de mi boca Cuidado que soy de loca No quieres parar Se te nota que bailando está loca Yo sé que te sofosa Mi manera de perrear Mouth, beat, music Lolefant Mechichi Mechichi Mouth, beat, music Mouth, beat, music Mouth, beat, music Mouth, beat, music Mouth, beat, music